Y te diría que es como arrancarle un pelo a un conejo, no aporta nada, pero si así hubiera sido más grande la baja, el problema nuestro no está ahí, el problema está en el mecanismo, en la lógica que se aplica, que es lo que no ha cambiado. Entonces, ese es el gran tema, ¿por qué tenemos que seguir subvencionando la buena señora que fue en bicicleta a comprar el arroz en Tacuarembó, que se le encareció, a los empresarios de Unibus Capitalino? ¿Por qué tenemos que seguir trasladando dinero a la Intendencia de Montevideo? ¿Por qué tenemos que seguir en esa signo de interrogación enorme que es la factor X? ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, y si hay un tema que hay que encararlo, y parece que la clase política, mientras hacen los discursos, va todo lindo, y a la hora de hacerle tiembla la daga entre los dedos, como decían los paisanos, no se atreven en todo aquello que sea tocar el Estado, porque en definitiva es la gran pecera de donde recogen votos. Y ese es el motivo por el que estamos hoy. ¿Cómo lo tomamos? No nos cambió nada. Lo que sí nos cambia, no nos olvidemos, somos tomadores de precios de la materia prima, que es el petróleo. Partiendo de esa base, bueno, después lo que tenemos que arreglar son las cosas internas, y es la que nadie está dispuesto a arreglar. Entonces nos hablan hoy de transparencia, no, lo único transparente es el PPI. ¿Cuánto saldría? Pero nada más, el resto son todos los agregados que, con otro nombre, otro maquillaje, hace años que vienen aplicando en los diferentes gobiernos. El dirigente Julián Cabrera afirmó que el mayor daño se está produciendo en el interior del país, y dijo que más allá de ser recibidos o no por las autoridades, esperan cambios en lo inmediato, tanto del gobierno como desde la oposición. Lamentablemente, dijo que también cada vez serán menos en el movimiento Un Solo Uruguay, porque la gente se acobardó. Sí, sí, yo lo que espero es que nos reciba o que no nos reciba, no cambia, si sabe bien en dónde estamos parados nosotros. A mí lo que me gustaría es que cambiara gobierno y oposición en atender lo que está mal, y en dejar de sangrar al interior. Te lo adelanto antes de que venga la próxima encuesta, que damos menos de 10.000 personas viviendo en el medio rural. Y los pueblos chicos vivían del canariaje chico. Y así sucesivamente. Hoy el interior se está cayendo a pedazo, y la gran masa votante está en Montevideo, y hay generadores de opinión que en general están en grupos fuertes que trabajan en el Estado, entonces con eso no me meto, no hipoteco mi sillón. Pero con esa lógica entre cobarde y de apuesta al presente hipotecando el futuro, sinceramente yo espero muy poco, buen tiempo para mis nietos, y en cuanto a nosotros, un solo Uruguay también. Te adelanto, hoy la presencia de gente va a ser muy minoritaria, porque buena parte de la gente se fue, pero la mayoría se acobardó, diciendo son todos lo mismo y acá no se puede hacer cambio. Tratá de meterte con algún político de un puesto público, que es la única chance en este país.